Bueno, el gran gusto de saludar una voz va a ser interesante porque, como reitero, más allá de las cuestiones cuantitativas que se verán en las PASO, son cualitativamente referentes muy importantes en la historia del gobierno de Néstor y Cristina. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, a Amado Boudou, Alicia Castro, Horacio Robelli y su precandidato a presidente, Gabriel Mariotto, a quien es un gusto saludar. Gabriel, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Al revés, Jorge, gracias por la comunicación, un gusto conversar y reflexionar juntos, gracias. Sí, la verdad, reflexionar porque yo lo decía para las dos o tres personas que le pueda interesar lo que yo piense, por lo menos para ser sincero con mi audiencia, yo no tengo claro si paso con candidato único, sí, si paso con varios, no, si el que entra tercero, después la prensa dice entró tercero y perdió el kirchnerismo, cuarto, si sumado son 33, 30, no lo tengo claro, si todos tienen derechos, si hay que seguir a la líder y nadie tiene derecho, en fin, no lo tengo claro, pero me interesa tu opinión de todo lo que pasó. Bien, bueno, Soberanos es un espacio pequeño que atropella con una candidatura en tanto una provocación, nosotros provocamos porque hay un gabinete soberano que mañana lanza el plan de la patria en Piedra 722 aquí en el Centro Cultural Padre Mujica, o sea, apalancados en los 17 puntos del plan de la patria, discutiendo el rumbo de la Argentina y en el gabinete, compañeros y compañeras muy valiosos, es que provocamos con una candidatura, pero es un espacio muy pequeño. Con respecto al cierre de los frentes ayer, bueno, se volvió a proceder con el destrato al que nos tiene acostumbrado el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, ahora el Frente de la Patria, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre. Unión, unión por la patria. Unión por la patria, exactamente. Bueno, el destrato es el de siempre, firmás hojas en blanco, después aparece el reglamento, cosa que es un grave error porque cuando se construyen los frentes, cuando se constituyen los frentes, es imprescindible tener una carta orgánica estableciendo el reglamento, donde se anticipen cuáles son las reglas de juego de ese frente que estamos integrando. Bueno, no ocurrió, después aparecerá el reglamento, pero ya se sabe que los pisos para la integración de las listas que participasen en las PASO van a ser de 30 puntos, o sea, se subieron 5 puntitos más. Ah, no, 25, 30 son al final. 30, ahora son 30. Ah, bien. ¿Por qué los 25? Porque cuando no se construye la carta constitutiva del nuevo frente, con el nuevo reglamento, se utiliza la carta orgánica del partido con mayor cantidad de afiliados y el peronismo tiene pisos de 25. Por eso se impone siempre los 25, porque no hay una carta ad hoc. Nosotros proponíamos pisos más bajos, los pisos de 3 puntos, de 5 puntos, pisos bajos, y con un sistema en donde los candidatos, candidatas de los sectores que participan pudieron integrarse de acuerdo a la cantidad de votos que haya obtenido a partir de la elección. Bueno, esto no ocurrió así, se utilizó ahora el piso del 30, entonces la minoría pondrá el cuarto, el octavo, el décimo segundo, una cosa por el estilo. Más que los candidatos son cómo interviene ese porcentaje para respaldar el programa que tenga cada sector que se presenta en las PASO. ¿Y qué pasa si hubiera un tercer sector más pequeñito que sacara, no sé, 10 puntos, 5 puntos? Bueno, eso se pierde, no se integra de ninguna forma, y creo que ahí está el error, porque nosotros fuimos a la elección del 2015 con unas PASO muy franticidas entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, donde el que ganaba se llevaba prácticamente todo, el que perdía quedaba reducido a la última posición en la tabla de la integración. Entonces, tuvimos menos votos en la general de los que habíamos obtenido en la interna. Por eso es importante integrar, y después perdés por un punto y medio. Entonces, todos nos necesitamos, hasta ese sector, tercero, hipotéticamente, que saque 10 o 5 puntitos. Lo necesitamos adentro. Perdón, porque hay algo, los que miramos de afuera, probablemente nadie puede discutir la lealtad, la importancia que tuvieron Amado Vudú, Gabriel Mariotto, Vudú, la estatización de lo que logró un oxígeno impresionante a la finanza, cortar con el curro de las FJP, Gabriel Mariotto, su lucha por la ley de medio, y todo lo que significaba la democratización de la palabra, y muchas cosas más, Alicia Castro, la defensa de Malvina, o sea, todos referentes de soberano. Uno no entiende, porque del lado del PJ bonaerense, básicamente, y del cristinismo, aducen que lo de Alberto Iscioli es una venganza personal, es ir por el carguito, es defender a los amigos, sin entender el proyecto de la lideresa. Pero, gente como ustedes, uno pensaría que tienen que estar sí o sí. ¿Es así o hay también un sectarismo importante? ¿Se entiende a qué voy? Sí, sí, claro, claro. No, el sectarismo está primero. El sectarismo está primero. El soberano no forma parte del gobierno, ni pretendió nunca formar parte del gobierno. De hecho, Alicia Castro renunció a la propuesta de ser embajadora en Rusia, por diferencia con el rumbo de la política exterior. Pero no somos parte del gobierno, sí somos parte del Frente, del Movimiento Nacional y Popular, del Frente que antes se llamaba de una forma, ahora se llama de otra, formamos parte de este espacio. Pero sí, nosotros no estamos en la órbita, digamos, del Instituto Patria o de la Cámpora. Somos, hay unos kirchneristas que andamos a contramano, retobados, muchos somos peronistas, como decía Néstor, no, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Nosotros somos peronistas, muchos somos kirchneristas también, pero no estamos a tiro de latigazo, digamos. Somos ahí retobados, tenemos pensamientos propios. Fíjate que el soberano fue el primer espacio dentro del Frente de Todos que dijo no al acuerdo con el FMI. Internacional, antes que lo diga Cristina. Entonces, esas posiciones de autonomía, de militancia que dice lo que tiene por opinar, en función de la formación. Sí, los William Cook, son los William Cook. Bueno, no, es un honor muy alto, muy, muy alto, muy, muy alto. Pero bueno, yo tuve, mirá, una pequeña disgresión, casi con petulancia. Fui elegido cuando era vicegobernador por la familia de Alicia Eguren para tirar las cenizas al agua de John William Cook. Lo hicimos en La Costanera, en el espacio de la memoria, sobre el río, porque John William Cook había pedido que sus cenizas se esparciesen en el agua. Y hicimos un acto. Me acuerdo. Bueno, somos retobados, entonces opinamos. Y no le gusta nuestro espacio, que opinemos. Pero nosotros entendemos que ayudamos a Cristina opinando. O sea, no a la deuda externa. Y nos decían algunos compañeros, ¿y qué dice Cristina? Bueno, no sabemos todavía, pero opinemos nosotros para que cuando ella diga que no, haya alguien que se lo pida. Porque si nadie se lo pide, ¿por qué tiene que decir que no? Y el riesgo lo tiene que tomar ella. Entonces, la obediencia debida es una suerte de verticalismo mal entendido. Porque el verticalismo del peronismo es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y termina en la verdad, el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Entonces nosotros opinamos. Pero no formamos parte del ecosistema, de la carta de ayer del PJ Bonerense, que dice, no, está bien. Nosotros queremos paso. Reclamábamos programa. Después Cristina dijo programa. Bien, vamos a discutir el rumbo. ¿Para qué queremos ganar la elección? Necesitamos que el programa sea votado por el pueblo para que le dé la legitimidad al gobierno que surge electo de llevar adelante la transformación. Y también la regla de juego. Y ahí es la regla de juego donde nosotros proponemos que haya sistema paso para, paso con integración de los sectores. Sistema DON para todos. Exacto. ¿Eso se puede revertir o ya quedó y no hay posibilidad de revertirlo? Sistema DON con el 30%. O sea que... Eso ya quedó. Ya está. Con pisos altos. Cerró así. Ya no hay manera de cambiarlo. Sí, eso cerró así. Bueno, es un poquito más alto que la última elección. Nosotros queríamos pisos más bajos, pero bueno, nos integraremos de esa forma. Y bueno, si hay tercera lista, esa tercera lista queda afuera. Ah, claro. Te hago una pregunta. Respecto de la posición, que es bastante explícita en el comunicado de Máximo Kirchner del PJ bonaerense, para con Alberto Fernández, pues es distinto lo que vos me decís. Para Alberto Fernández el palo es venganza, rencor, carguito, para los amigos, un poco eso es lo que uno lee. ¿Vos coincidís con eso? Mira, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno. Somos muy críticos del rumbo del gobierno. Cuando el tuit de Cristina eligiendo a Alberto, todos aceptamos porque había que hablar de Macri, pero entendemos que las políticas del gobierno, incluso después del pacto con el fondo, ha pulverizado nuestra base electoral. Nosotros no tenemos ninguna simpatía con el presidente, ninguna simpatía con el gobierno. Ahora, los muchachos que escriben ese texto, los compañeros, compañeras que escriben ese texto, forman parte del gobierno. Entonces, o sea, uno es ministro, el otro es ministro, la otra es ministro, la otra es secretaria, la otra es de PAMI, la otra es de Sancés. Bueno, ¿cómo es esto? El superministro de Economía, o sea, es medio raro, a nosotros nos cuesta entender esa situación. Sí, a todos. Porque vos fíjate, el superministro dice recuperar los fondos de garantía sustentable de la ANSES. Vos hacías referencia recién al trabajo de Amado de recuperar los fondos de la FJP al Estado Nacional. Entonces, Massa dice, tenemos los fondos de garantía sustentable del ANSES, y en el ANSES no dicen, eso no está bien, eso no lo firmo, yo renuncio. Sino que lo firman y acompañan. Entonces, ¿qué es el gobierno? Muy confuso, ¿eh? Muy confuso lo que está pasando. Y es medio raro, sí. Decir que del otro lado es el tren fantasma, ¿no? Porque si no, no quiero saber lo que sería, porque del otro lado ya directamente... Claro, del otro lado ya sabemos lo que, aparte, nos advierten que van a hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, hasta Elisa Carrió sale a contar lo que nosotros venimos diciendo hace años, sale ella a explicitarlo ahora, lo que ustedes señalan, represión con muerte y destrucción de la clase media, pequeño, creo que ni nosotros decimos eso, impresionante. No, 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 eso es una descripción alarmante y, aparte, casi una descripción de la realidad o de lo que pretende ese sector. Entonces, yo creo que el Frente Nacional y Popular, con carta, sin carta, con enojo, sin enojo, participando, no participando del gobierno, tenemos que asumir un programa que enamore al pueblo argentino, que confronte, que dé vuelta a la patria definitivamente, que establezca rumbos con respecto a la deuda, con respecto al comercio exterior, con respecto a la energía, con respecto a los servicios públicos, soberanizar la economía de la Argentina, esto es lo que nosotros proponemos. Pero, perdón, Gabriel, esto que vos decís, y con lo cual yo coincido, ¿esto ya está programáticamente acordado con quien sea el candidato o si es Masa, o Scioli, o si es Guado de Pedro, o Mariotto, esto no va a ser lo mismo en la próxima, si se llega a ganar la presidencia? Esto vuelve a estar en discusión, o no está más en discusión. Hay diez días para conformar el programa y presentar las listas. Yo creo que de haber paso, bueno, todo indica que va a haber paso, que cada sector que se presente tiene que esgrimir un programa, y el voto popular le va a asignar la representación o no, de acuerdo a los votos obtenidos. Sí, pero perdón, si yo soy Juan Pérez, tengo la lapicera, firmo el programa, cuando soy presidente, después, mirás a Lazo en Ecuador, o Lenín Moreno, ¿cuántos casos hay de que...? Yo digo que sí, después hago lo que yo quiero, soy el presidente, tengo la lapicera. Sí, pero el costo es muy alto, el costo es muy alto. Yo creo que el pueblo vota un programa. En el 19 nosotros no votamos un programa, estaba impacto en el programa, había un simbolismo, y el acuerdo con el fondo terminó equiparando como dos caras de la misma moneda a Cambiemos y al frente de todos, porque los dos votaron en el Congreso, por exigencia del fondo que pase por el Congreso, ese mismo acuerdo que nos ata de pies y manos, que es inflacionario, que es un problemón, es un problemón. Bueno, en ese caso hay que reconocer que Máximo Kirchner y muchos, que yo lo recalde, no sé, hay varios, taliade, varios dijeron no, este acuerdo no, no estamos. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Creo que eso fue muy importante. La posición no tendría que haber triunfado de todas formas, ¿no? Me acuerdo que hubo una senadora que dijo, yo voto por el no, y después hubo un rumor ahí en el recinto, dice yo voto por el no, porque ya están los votos por el sí. Entonces, hay alguna estética formal que se aplicó, no en los compañeros que vos mencionaste, pero hubo una suerte de estética formal y la mirada opositora al acuerdo fue débil, fue débil. Y creo que ellos tendrían que haber tenido la fogosidad del triunfo. Y durante los dos primeros años del gobierno de Fernández no se puso en la agenda el acuerdo con el fondo. Después entró por la ventana el Congreso y de buena esa primera nos vacunaron, digamos, porque... Nosotros decíamos casi... No, por favor, continúa, no, no, simplemente... No, decíamos casi con Sorna, decíamos... Se creó el PUF, el partido único del fondo, compuesto por un gran sector del frente de todos y cambiemos. Sí, 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 nosotros modestísimamente poníamos un ejemplo muy burdo. El tío Mauricio le abrió la casa a los extraños y ahora los extraños nos dicen cuándo comemos, cuándo abrimos la heladera, cuándo nos bañamos. Y esto, una vez que los tenés adentro, olvídate. Ya se complica muchísimo. Es muy duro. Hay que volver a renegociar ese acuerdo y hay que auditar la deuda. Nosotros pedimos un censo único de guanistas. Ahí Alejandro Olmos Gaona, que es un campeón del mundo en los temas de deuda externa, igual que su papá, que fue un patriota. Nosotros planteamos un censo único de guanistas. No estarán de los doblados del mostrador aquellos que contrajeron la deuda. Bueno, auditar la deuda antes de negociarla, ir a la Corte Internacional de Justicia, que es el ámbito donde se dirime el conflicto entre un Estado Nacional y un organismo internacional como el Fondo, apalancados en que el Fondo reconoció que violó su carta constitutiva, que no le pidió garantías a la Argentina, que la deuda es impagable e incobrable y que auditores del Fondo registraron que se fugaba el dinero cuando las remesas llegaban al Banco Central. Tal cual. Ahora te hago un planteo, porque es interesante siempre hacerlo con vos, te hago un planteo que es muy de fondo, para todo lo que estamos hablando. Masa, ¿qué dice? Masa dijo, muchachos, vamos juntos, unifiquemos, yo necesito que entre la PASO y la primera haya estabilidad, porque me van a querer pegar por todos lados. Entonces yo pregunto, ¿es como un círculo vicioso o no? Y esa es la pregunta. Si no es Masa, el Fondo dice, eh, pero si llega a Cebuado de Pedro y los Mariotos y los Cristinita, ¿nos van a querer romper el acuerdo? Hay que desestabilizar ahora, pongamos el dólar, hablan con los muchachos, vamos a tratar de evitar de que ganen estos tipos. Ahora, si es Masa, bueno, si él es el presidente o alguien que es más cercano a nosotros, podemos seguir negociando. ¿Esto existe o yo estoy diciendo una pavada? No, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que no. Que la Argentina tiene que resolver de acuerdo a los intereses de nuestra patria, de nuestro pueblo y no pensar en quién está apto, quién está habilitado. De última, si el Fondo pretende un candidato, volvemos al viejo apotecma de don Arturo Jauretche. Cuando no sabemos qué posición tomar, dejémonos qué posición toma el adversario, el enemigo, y preventivamente tomamos la posición contraria. No, si el Fondo quiere un candidato, suficiente para que a nosotros no sienes de sospecha. Hoy no lo hay, para vos el Fondo no tiene un candidato hoy. Bueno, el sistema, el Círculo Rojo, tiene sus predilecciones. Por ejemplo, ¿es Rodríguez Larreta o es Patricia Bullrich para el Círculo Rojo? ¿Vos qué pensás? No, no, yo me pierdo ahí. Yo me pierdo. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y son los matices del Círculo Rojo. Deben ser los... A mí me preocupan los candidatos que tienen el Círculo Rojo en nuestro movimiento. En teoría, tiene que ir a contramano. Eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro. Y sí. Eso es lo más preocupante porque que el Círculo Rojo tenga predilecciones por matices de la derecha, ya me molé con las viejas categorías de izquierda y derecha, es natural, pero el asunto es a quién apuesta adentro de nuestro movimiento del Círculo Rojo. No, no te pido nombres por razones obvias o si querés darlo, pero alguna idea para que la gente que escucha se oriente. Bueno, el superministro de Economía es un hombre que tiene diálogo con ese sector. Se han votado los fondos buitres, ¿no? Y se han votado los fondos buitres en el gobierno de Macri y se han votado los fondos buitres todos y todas en el gobierno de Alberto Fernández. Entonces son políticas que, por eso es tan importante el programa, Jorge, a nuestro juicio, porque se pone blanco sobre negro qué hacer con los temas. Se discute. Entonces no nos agarran de un día para el otro con un tema y aparece una votación que nos saca de pies y manos sin reflexionar. La última, Gabriel, agradeciéndote. Perdón que me vuelva otra vez a lo que es la pirotecnia que a la gente le importa un bledo, pero sabemos que para la construcción a veces hay que tocarlo el tema. ¿Es operación de prensa o es realidad que hay fuertes presiones desde el justicialismo bonaerense para que Kicillof vaya a la presidencia y, en todo caso, o Máximo o algún otro sea el candidato a gobernador? ¿Esto es operación o es mito? Para mí el mito se compone de algo de realidad y de mucho de fantasía. Siempre hay algo de realidad. Yo creo que hay una gran incertidumbre acerca de quiénes son los candidatos. Se da esa paradoja que los intendentes no quieren que Axel sea gobernador. El pueblo no está pidiendo a los gritos que Axel sea candidato a presidente y Axel no quiere ser candidato a presidente, quiere ser gobernador. Sin embargo, hay operaciones para que sea candidato a presidente. Bien. Bueno, o sea, que de acá al 24 es cierre de candidatos. 24, ¿no? Sí, yo creo que aparecerán entre el 20 y el 24 ya aparecerán algunos diseños. Pero bueno, está el sector pero por lo menos va a haber paso. Entonces, al haber paso hay juego y hay motivación. yo aspiro que sean pasos fraternas a que sean pasos de discusión de ideas. Algunos van a querer poner la máquina a la locomotora a 60 kilómetros por hora, otros los querrán poner a 40, otros irán a 80. Y bueno, pero vamos a definir sobre la unidad de concepción que tiene el movimiento cuál es la velocidad y el rumbo. Bien. Y esto lo puede dirimir el pueblo en elecciones abiertas y transparentes. Así que me parece muy importante. Excelente. Quedamos en contacto como siempre, Gabriel. Muchas gracias por habernos atendido. Un gran abrazo. Adiós. Un gran abrazo. El doctor Gabriel Mariotto, precandidato a presidente por Soberanos que conforma junto a Amado Boudou, Alicia Castro, Horacio Robelli, bueno, un montón de gente muy calificada dentro del cristinismo. Pero bueno, ellos van a mostrar lo que ellos consideran que es lo justo.